Tú te aseguraste que no me faltará nada Tú me defendiste desde tirañas disfrazadas Tú me levantaste, me sacaste del abismo Con tu sangre limpiaste todo hechizo del maligno Y hoy le sirvo a mi salvador Gloria a mi Señor, bendición a mi vida en Dios Gloria a mi Señor, Cristo vive en mi corazón Gloria a mi Señor, alabarles mi bendición Cuando no estoy contigo me siento muy confundido Siento que me asfixio en sentimientos destructivos Anhelo tu presencia y como quiero estar contigo Quémándome en tu fuego, sumergiéndome en tu espíritu Y hoy le sirvo a mi salvador Gloria a mi Señor, bendición a mi vida en Dios Gloria a mi Señor, Cristo vive en mi corazón Gloria a mi Señor, alabarles mi bendición Y quiero que mi copa la desbordes hoy Nuevo hombre en ti, no soy Toma mi corazón, mi amor Te doy de tu presencia, yo no me Por tu mensaje, me cautivo, tu perfección Me enamoro, te apoderaste de mi corazón Y hoy me gozo en tu sueño Y hoy le sirvo a mi salvador Gloria a mi Señor, bendición a mi vida en Dios Gloria a mi Señor, Cristo vive en mi corazón Gloria a mi Señor, alabarles mi bendición Gloria a mi Señor, alabarles mi bendición Gloria a mi Señor, alabarles mi bendición